¡Gracias! 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 Y nos vamos a Cuno con Deja Chambi y Miduar Cerrillos ¿Dónde ya te fuiste, soy amor mío? ¿Dónde te alejaste, cariño mío? Dejadad tus huellas imborrables, este corazón que no te olvida Esta cabeza no debes de pensar, por eso no puedo olvidar ¿Dónde ya te fuiste, cariño mío? ¿Dónde te alejaste, soy amor mío? Dejadad tus huellas imborrables, este corazón que no te olvida Esta cabeza no debes de pensar, por eso no puedo olvidarte ¿Sabes que te quiero, vida mía? Por eso no puedo olvidarte ¿Sabes que te amo todavía? Y no puedo arrancar de mi pecho ¿Sabes que te quiero todavía? Por eso te hace rogar tanto ¿Sabes que te amo, vida mía? Por eso te hace rogar tanto Mis ojos ya se pensaron de llorar, mi corazón se cansó de esperar Mañana encontraré otro cariño, ya no quiero verte sin mi candor Mis ojos ya se pensaron de llorar, mi corazón se cansó de esperar Mañana encontraré otro cariño, ya no quiero verte sin mi candor No quiero verte sin mi candor Música ¡Gracias!